Antes que todo, no tengo madre. El otro día mi hermana Foucault le preguntó a papá sobre eso. Él no contestó nada. Solo se sintió un poco triste. Desde entonces decidimos no hablar más sobre mamá. Cambiando de tema, mi padre es... ¡Caramba! Apenas puedo creer que le haya ganado la lotería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen long, beban! ¡Beban hoy pago yo! ¡Papá! ¡Háganme la toalla! ¡La toalla! Foucault, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, sigue! ¡Llegaron las chicas! ¡Hola, lindas! ¡Pero qué bonito! ¡Malandro! Disculpa, soy un malandro. Cambiando de tema, mi padre es un... ¡Malandro! Encontré a un viejo verde Y te pasó la mano Pero no te diste cuenta Que será mi hermano Está cantando otra vez la música que él inventó El viejo verde Voy a oír otra música ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Rubando un, dos, tres? ¿Cómo lo conseguiste? Estamos transmitiendo desde el trono con truenos Continúen con nosotros ¡Ah, esto es mucha violencia! ¡Guau! ¡Qué chica es transmitir el sonido de la orina de oro! Y ahora vamos a transmitir La Sinfonía de la Mierda Negra ¡Disfrútenla! ¡Ay! ¡Qué bajo nivel! ¡Qué horror! ¡Papá, qué bajo nivel! Por mis venas también corre la sangre de papá Un hombre grosero y de bajo nivel Quiere decir que un día yo también ¡Elinda, déjame tocarte! ¡Ah, Dios me libre! ¡No quiero parecerme a mi papá! ¡No quiero! ¡No! Casco, puedes aislarte de los ruidos de la luz Y apreciar la soledad ¿Te gustó la Sinfonía de la Mierda Negra? ¿Y es solo de la flauta de cuero? ¡Ah! ¿Por qué están usando eso, ah? No veo ni oigo ¡Padre! ¡Es un sinvergüenza! ¡No aguanto más! ¡Ah, es eso, eh! Ya van a ver ¡Miren, miren! Voy a comer frente a ustedes, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Es un bistec de más de un kilo, eh! ¡Y está! ¡Y los voy a dejar más de la mitad! ¡Ya verán! ¡Coman! 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 ¡Oh! ¿Será que ustedes van a resistir con eso? ¡Los voy a rodear de muñecas japonesas antiguas! ¡Ah! ¡Vean! ¡Abran los ojos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Paren, paren! ¡Ah! 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 ¡Qué tercos son ustedes! ¿Acaso ignorar es tan divertido? ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡En realidad el casco es tan divertido, hijos! ¡Ah! ¡Déjame probarlo, por favor! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Uh! ¡Caramba! Realmente no se puede ver ni oír nada ¡Mmm! Creo que puedo concentrarme y meditar un poco ¡Qué horror! ¡Todo salió al revés! Nunca lo pensé Pero está bien Quedará más tranquilo ¡Mmm! Me estoy sintiendo más tranquilo Enfrentando la oscuridad Creo que voy a recobrar mi humildad ¡Voy a ofrecerles disculpas a mis hijos! Ay, pero siento vergüenza de hablar Lo voy a escribir con el dedo en su espalda Dis-cul-pen-me ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡Suéltame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Yoshiharu? ¡Fue para allá! ¡Salió de la casa! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Te tengo! ¡Lee, por favor, las disculpas de papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Abusador! ¡Ah! ¡De nuevo otra tontería! La superpelota es mi tesoro Una pelota transparente Con una estrella roja en medio Es mi tesoro especial Se llama Primera Estrella Pero ahora se está quemando ¡La superpelota! ¡Papá! ¡Fuego! ¿Qué mierda pasó? ¡Ay! ¡Es tóxico! ¡Cuidado! ¡Te vas a morir! ¡Se está derritiendo! ¡Está soltando gas tóxico! ¡Abre la ventana! ¡Papá! ¡Huele, por favor! ¿Qué? Si no hueles, su muerte será en vano ¡Por favor! ¡Por lo menos huele el gas que ella soltó! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Huele, papá! ¡Idiota! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo que tú quieres es matar a todo el mundo No te dejaré No, 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 no me voy a morir por causa de un muchachito ¡Vamos! ¡Huele! ¡Huele el humo de tu pelota! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Sorribe! ¡Ah! ¡Me gusta este aire! ¡Discúlpeme por contaminar la tierra! Mi hermano está un poco triste Con razón La primera estrella, su mayor tesoro, murió Entiendo lo que estás sintiendo ¿Qué es la primera estrella? Era la super pelota Era el tesoro de Yoshiharu ¿Era... de goma? Sí Yoshiharu, si te pones así, ella no podrá descansar en paz ¿Tenía vida? No, pero saltaba como si estuviera viva ¡Poing! ¡Poing! ¡Moor! ¡Llego! ¿Era de goma? Sí, sí ¡Llego! 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 ¡La primera estrella volvió! ¿Qué? Sí Ella está dentro de tu papá ¡Ah! ¡Esta estrella no es la misma! Papá, no... no me convence para nada ¿Pero puedo jugar? Voy a jugar, ¿de acuerdo? Mis piernas están teplando, mierda, ya estoy viejo ¡Una vez más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy casi desmayado Pero me sacrifico por mi hijo Y soy mejor papá que cualquier otro Aprendan cómo actuar con sus hijos ¡Mierda! ¡No estás saltando mucho! Voy a jugar en el muro de ladrillos ahora ¿Qué? ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Oh, parajo Yoshiharu! ¡Lo conseguiré! ¿Ustedes de qué tienen miedo, ah? Fantasma, espíritu, les temo a los fantasmas. ¡No me imites! ¡Fantasmas! Creo que existen cosas peores. ¿Qué? Hormigueo. Llegará la hora en que lo conozcan. ¡Hormigueo! ¡Ah, mi pierna está hormigueando! ¿Está hormigueando? ¡Ah, el hormigueo es horrible! No aguanto más. Voy a parar. ¡Fuco! ¡Si paras, serás castigada! Pero mis piernas están hormigueando. ¡Ah, las siento raras! Si te hormiguean, no puedes huir. ¡Papá, mira tu pie! ¿Mi pie? ¡Dios! ¡Mi pie giró hacia un lado! ¡Qué milagro! No siento ningún dolor. Solo está hormigueando. ¡Ah! ¡Fuco, huye! Yo arreglé. ¿Puedo parar? ¿Te esfuerzaste bastante, Yoshiharu? ¡Más o menos! ¡Eso no es nada! ¿Qué? ¡Algo extraño está pasando! Acabarás enviciándote. ¡Fuco! ¡Fuco! No hagas nada. Ahora me está doliendo. ¡No vengas! ¡No vengas! No se preocupen. No haré nada que les duela. Solo voy a tocarlo. ¡Ah! ¡Hay un shock eléctrico! ¡Sí! ¡No te acerques! ¡Ya basta! ¡Papá! ¡Auxilio! ¡No, no te acerques a mí! ¡Ah! ¡Shock eléctrico! ¿Te gustó, Yoshiharu? Es agradable, ¿no? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Muy bien! ¡Mi papá y mi hermano son dos malandros! ¡Vamos! ¡Vamos, Pelín! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora, Takanahuanca! ¡Patea! ¡Patea ahí! ¡Y se acabó! ¡Mierda! ¡Él perdió! ¡Muy bien! ¡El próximo es Huacanoca! ¡Vamos! ¡Dale un golpe! ¡Patealo! ¡Colpealo! ¡Vamos, Pelín! ¡Vamos, Pelín! ¡Y se acabó! ¡También perdió! ¿Ah? ¡Mmm-hmm! ¡El hombre estable! ¡Ya volví! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Puco, ven acá ahora! ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Él? ¿Él no es papá? ¡Claro que no! ¡Mira su rostro! ¡Es diferente! Pero, ha estado sentado ahí desde hace mucho rato. Se reía, te contestó, y no ha hecho otra cosa que leer el periódico. ¡Estoy segura de que él es papá! ¡Inteligencia única! ¡Ah! ¡Debe ser alguien que vino con papá! ¡Para usted! ¡Mmm-hmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Eres muy joven, pero sabes preparar un té delicioso! ¡Gracias! ¡Basta, Pucco! ¡Es visita! ¡Parece mentira que la niña sea tan bruta! ¡Estás aparentando ser serio, papá! ¡Voy a tener que reeducarte! ¡Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam! ¡Bien! ¡Eso es! A propósito, ¿qué quieres ser cuando crezcas, mi querida niña? ¡Quieres ser una estrella porque soy bonita! ¡No! ¡Eso es un trabajo muy inestable! ¡Lo mejor es tener una vida segura! ¡Deberías aprender alguna técnica! ¡Sí, masajista! ¡Eso sería excelente! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Papá me dice que viva como fuegos que estallan, se abren como una flor y desaparecen! ¡No, no! ¡La estabilidad es lo mejor! ¡El mundo está muy difícil! ¡Ay! ¡La economía japonesa continúa mal! ¡El problema está empeorando con el aumento de viejos! ¡Oh! ¡Lo que estaba buscando en este mundo sin salida! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es estabilidad! ¡Tío! ¡Yo quiero ser funcionario público! ¡Muy bien! ¡Realmente eres un joven de futuro! ¡Sí! ¡La vida segura es mejor! ¡Mmm! ¡Estabilidad! ¡Vida segura! ¡Profesional! ¡Funcionario público! ¡Pues voy a estudiar y tener una profesión! ¿Puedo quedarme con ustedes? ¡Bien! De hoy en adelante vamos a vivir con más estabilidad. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Gané! ¡Hoy gané mucho! ¿Quién carajo eres? ¡Espera! ¡Estabas apostando y desde temprano! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué vida tan vergonzosa llevas! ¡Yo lucho por tener una vida segura y estable! ¡Eres una mierda! ¡Estás reprobado como padre y como hombre! ¡El hombre tiene que tener seriedad! ¡Estabilidad! ¡También lo creo! ¡Todo me duele! ¡Pero tú quién eres! ¡Papá! ¿Él no es tu amigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se preocupen por mí! ¿Qué tienes aquí adentro? ¡No lo toques! ¡Son objetos de mucho valor! ¡Oye! ¡Son los objetos de valor de nuestra casa! ¡Papá, él es actividad totalmente íntima! ¡Ay! ¿A dónde fue a parar mi estabilidad? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Oye! ¡Es rica! Hoy voy a revelar un secreto de mi cuerpo. ¡Oye una voz extraña! ¡Solo puede ser, papá! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Ah! ¡Abusador! ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Los engañé! ¡Los engañé! ¿Qué es lo que dice? ¡No hicimos nada! Engañando brutos ¡Ustedes dos fingen ser fuertes! ¡Miren! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Engañando brutos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayeron como tontos! ¿Pero qué es esto? ¡Piensa que puede engañarnos! ¡Papá, ¿quieres goma de mascar? ¡Epa! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Me engañé al tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo engañé! ¡Toma un chicle! ¡No quiero! ¡Yo sé lo que es eso, papá! ¡Fui a comprarlo con Yoshiharu! ¡No reclames! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Claro! ¡Te engañé, bruta! ¡No me engañaste! ¡Yoshi Haru! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Te agarré! ¡Te agarré, bruto! ¡Ay! ¡Aun no dije nada! ¡Qué fastidio! ¡Cómo me enfadas! Te digo, carajo, que agarres el chicle. ¡Está bien! ¡Lo tomaré! ¡Qué embuste! ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡Eres un bruto! ¡No, sí, Haru! ¡Toma uno! ¡Ahora no quiero! ¡Ah, te agarré! ¡Estaba al revés! ¡Estaba al revés! Muy bien, muchachitos de mierda. Al final de cuentas, el mundo es de los vivos. ¡Qué fastidio! ¡Ganó Yu-Yon! Y bien, como ustedes saben, y yo como padre, esta parte... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me la pellizqué desde el bolsillo! ¡Es un castigo! ¡Siempre nos engañas! ¡Es un castigo! ¡Pero es mentira! ¡Engaña a los brutos! ¡Engaña a los brutos! ¡Engaña a los brutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué? ¡Ay! ¡Es una cobra! ¡Ah! 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 La invasión de las cobras Es la verdad Yoshiharu, cuando yo silbo las cobras aparecen enseguida Eres una mentirosa, deja de decir tonterías ¿Quieres que silbe ahora? Esperen, existe una superstición que dice que si silbas por la noche las cobras aparecen Y si aparecen pueden venir cargadas con el cabrón poder de la noche ¡Poder de la noche! Exacto, puede aparecer un grupo de cobras de mierda de varios tipos y tamaños Y esas cobras que fueron llamadas sin motivo ¿Qué pasó? Llamándome en vano, te voy a dar una lección Puede suceder eso, y entonces ella nos destroza Papá, ¿y entonces qué podemos hacer? No te preocupes, pensando en eso, tengo un regalo para esa cabrón Yoshiharu, ¿tú vas a hacer un regalo? ¿No es fácil encontrar a alguien ideal como tú para eso? ¡No quiero regalos! Y entonces Fuku comienza ¡No quiero! Yoshiharu, no seas un come mierda, enfrentate y ten valor, sé hombre ¡No puedo! Yoshiharu Por favor, escucha, por lo menos, mi último deseo, quiero comer un pudín No puedo negarme a cumplir el último deseo de mi muchachito ¡Está bien! Papá va a preparar un pudín delicioso como nunca lo comiste antes ¡Ey, eso no vale! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Fuku, tú tienes que esperar! A ti te quedan muchos pudines por comer en tu vida Pero a Yoshiharu no, él será un lugar muy, muy lejano donde no existen los dulces y los pudines ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi hermano! Ahora voy a comer ¿Qué es esto? ¡Engaña al tonto! ¡Ese es un po salado que parece un pudín! ¡Ja, ja, ja! ¡A mi último deseo! ¡El último! ¡El último! ¿Y Yoshiharu, estás listo? En un momento te agarrarán decenas de anacondas y vas a bailar la música envolvente de la muerte ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Qué divertido, eh! ¡Oye, ya sé lo que voy a hacer! ¡Te pasa el polvo dorado por todo el cuerpo! ¡Eres rico! ¡Eres un joven ejecutivo! ¡Las niñas te van a adorar, eh! ¡Poyegito! ¿Estoy oyendo el ruido de barrer el suelo? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Es la cobra! ¡Yoshiharu es la cobra! ¡Es la cobra! ¡Ay, tranquilízate! ¡No dejes que las cosas salgan mal, Yoshiharu! ¡Pero no puedo! ¡Por favor, señor cobra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué carajo hacen estas viejas? La limpieza del barrio ¿Pero por la noche? Durante el día es muy caliente ¡Vean, vean! ¡Ajá! ¡Aquello es el santo! ¡Mi árbol! ¿Qué es lo que pasa? Creo que podría fundar una secta ¡En esa hora! ¡Oh, el silbido paró! ¡Uy! ¿De qué casa venía? ¡Qué situaciones! ¿A dónde vamos? Busquen... ¿A dónde vas a ver? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡El culo valiente! ¡Coco! ¡Es un gran hallazgo! ¿Es qué? ¿Qué duele? ¡Ah, no! ¡No me duele! ¿Qué? ¡Increíble! ¡No me duele nada! ¿No? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Sin abusar, Yoshiharu! ¡Puedes pellizcarme! ¡No necesitas pedírmelo! ¡Voy a pellizcarme! ¡No! ¡Es ahí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¿Dónde? ¡En el codo! ¡Es el codo! ¿En el codo? ¿Ves? ¡No me duele nada! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Yo también lo sé! ¡Entonces! ¡Aquí! ¡Aquí en mi trallero! ¡Mira! ¡No me duele! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Entonces pellizcame! ¡Puede también! ¡Es verdad! ¡No me duele nada muy bien, Yoshiharu! ¡Es el mayor hallazgo después de Cristóbal Colón! ¡Oh! ¡Tenemos que bautizar el hallazgo! ¿Bautizarlo? ¡Por supuesto! ¡Le pondremos Colino de Venus o Jardín Secreto! ¡Entonces escogeremos un nombre común que vale el culo valiente! ¡Fabuloso! ¡Correspondencias! ¡Aaah! ¡Es la abuela! ¡Buenas tardes! ¡Traje su correspondencia! ¡Gracias! ¡Son ustedes muy amables! ¡Que lo disfrutes! ¡El culo valiente! ¡Pellizcate! ¡No duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡No queremos pellizcarlos demasiado! ¡El vuelo sordo cortando el aire! ¡Somos la brea de la noche! ¡En filas! ¡Número uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Están todos presentes? ¡Entonces vamos a la acción! Pasaje del grupo de cuervos prea de la noche ¡Ay! ¡Hasta en una noche caliente como esta! ¡Pero son muchos los cabrones! ¡Bien! ¡Cero cero uno! ¡Cero cero dos! ¡Avanzar! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡De la isla de los sueños! ¡Llegamos volando! ¡Andamos escondiendo el cuerpo! ¡Y descendiendo como flechas! ¡De la isla de los sueños! ¡Lararararararararararararararará! ¡Perturbando el orden del ocio público! ¡No tienen perdón! ¡Voy a proteger este jardín! ¡Venga ahora, otra pareja! Nuestro grupo apabulla hasta las rocas ¡Ah, maestra! ¿Qué andan haciendo, niños? Ya es tarde. Vinimos con papá a combatir a los enamorados. ¡Somos brea de la noche! ¿Qué? Esto es un parque. ¿Qué están pensando ustedes? Muy bien. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡La maestra quiere hablar con usted! ¿Qué quieres, mi gran amor? ¿Y aquí por qué? ¡Dime! Cantábamos y ella apareció. ¡Mírala! No la veo desde que se matriculó. ¡Y aparece ahora! ¿Busca ahora? ¡Comandante! ¿Qué está haciendo? ¡Maestra! ¿Cómo está? ¡Está bien! Estoy bien. A Foucault le va a gustar la buena vida. ¡Señor Nachi! No, no es nada. ¿No podría tratar de arreglar esto? ¿Esto? ¡Ah! Esto estaba caído en el lago allá adelante y yo lo agarré. ¡Ay! Es un pescado, ¿cierto? ¡Ay, qué pena! Disculpe, por favor. Creía que me confundí. Estoy muy nerviosa. ¿Eh? ¿Está nerviosa? ¡No, no! ¡Ya no está nerviosa! Bien, vamos a dejarnos de detalle. ¡No, eso no! Pues, sea lo que sea, voy para su casa. ¡Venga! ¿Por qué no viene a mi casa? Usted siempre es bienvenida. ¡Ay! Entonces, maestra, hasta otro día. ¡Hasta otro día! ¡Señor Nachi! ¡Eh! ¡Espere, maestra! Tengo que hacer un pedido. ¡Devuelva este pescado al lago! ¡Hasta luego! ¡Pasión torreando! ¡Eso no va a suceder! ¡Hey, hey! ¡Muy bien, amigos! ¿Ya están todos listos? ¡Díganme! ¡Ya! ¡En filas! ¡Números! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, cinco, ocho! ¡Tres, seis, nueve! ¿Qué significa? Es una regla. ¡Aprendan! ¡El rey de la noche! ¡Entonces, vamos! Comandante, ¿dónde está la abuela? Olvídense de ella. Siento pena por Gema, pero los viejos estorban. ¡Te oí! ¡Ah! Yo preparé una comida para ustedes. Pero si usted cree que yo estorbo, entonces... ¡Es inhumano! ¡No, no fue eso! Yo mal. Dije que sus piernas están débiles porque ya está vieja. ¡No importa, es inhumano! Lo acepto. Fui malvado. Vaya a cambiarse, pero rápido. ¡Estoy lista! ¡Qué rápido! Realmente usted es rápida. Hasta se puso una cinta. ¿Una cinta? Es de mi falda. ¡Uh! ¿Me vestí moderna? ¡Ya basta, mierda! ¡Me tiene desesperado! Comandante, deténgase, deténgase. ¡Miau! ¡Soy una gata! Ya no sé. Eres una gatita muy bonita y seductora. Hazme un cariño. Hazme una caricia. Hazme una caricia. Gata, te voy a hacer un cariñito. ¡Miau! ¡Oh, qué gata tan provocativa! Te voy a matar. La pareja de este año no sirve. Es muy malo que se esconda. ¡Miau, miau, miau! Mi gatita consentida. ¡Aaah! 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 Ellos no hicieron nada malo. Fue solo porque estaba escondido el comandante y los oyó. ¡Pobrecitos! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Esto? Es un arma de rayos infrarrojos que perteneció a un militar americano. Y tiene un lente de gran alcance. Ya les veo la cara de idiota a ustedes. ¡Nosotros también tenemos su estúpida actitud! ¡Qué horror! ¡Estoy adaptando este lente de gran alcance! ¿Qué? ¿Está firme? No va a escapar ninguna presa. ¡Ja, ja, ja! Le cuesta trabajo. ¡Eso está pesado! ¡Ahora soy el rey de la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy viendo! ¡Debe ser una pareja de adolescentes! ¡Se están abrazando! ¡Qué bollerista tan exagerado! ¡No soy bollerista! ¡Es para mantener la seguridad y proteger a los jóvenes! ¡Ahí hay otra pareja de amantes! ¡Acórrense! ¡Pues parece un bollerista! ¡Mira cómo se ríe! ¡Cuidado! ¡Miren! ¡El pescado nadando en el lago! ¡Miren! ¡Esto no se puede ver! ¡Sí se puede ver! ¡Veo hasta la sombra de un conejo en la luna! ¡No creo ni la mitad de lo que él dice! ¡No, grito! ¡Uh! ¡Qué chico! ¡No consigo moverme! ¡Oh! ¡Está todo oscuro! ¡No puedo ver nada! ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Alguien puede decirme qué carajo está pasando? ¿No eres el rey de la noche? ¡Claro que sí! ¡Ya terminamos! ¡Llegamos a casa! ¡Y con este frío y un buen traguito! ¡Y una buena cama me quedarán muy bien! ¡Yo quiero leche caliente! ¡Y ya papilla caliente! ¡Abre ya! ¡Rápido! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Ah! ¡No tengo la llave! ¡Un hombre despistado! ¿Dónde la perdiste? Si supiera dónde carajo la perdí no habría problema. ¿Dónde la guardaste? No recuerdo y esta ropa no tiene bolsillos. Salimos de la casa hace apenas una hora y no te acuerdas. Pues no debo confesar que hago este tipo de cosas todos los días sin darme cuenta. ¿Habría apagado la chimenea? ¿Hay el aire acondicionado? ¿Y el cigarrillo? ¡Yo no recuerdo! ¡No ven! Ustedes tampoco lo recuerdan. No protesten. Pero no se preocupen. ¿Qué? Soy un papá despistado que pierde la llave de la casa. Pero seguramente olvide cerrar la ventana también. ¡Miren todas las ventanas! Y recen para que yo sea un papá despistado. Mi papá es un tipo despistado. ¡Por favor, que sea despistado! Es inútil. Están todas cerradas. ¡Hijos, perdónenme! ¡No soy lo bastante despistado! ¡Papá, mira! El medidor de la luz está girando muy rápido. ¡Dios mío! Calefacción chimenea, calentador eléctrico. ¡Mierda! ¡Se me olvidó apagarlo todo! Dentro de la casa debe estar caliente como en el verano. ¿Qué haces? Quiero ver si consigo calentar un poco el cuerpo. Puede ser solo impresión. ¡Pero la pared está caliente! A ver, quiero sentirlo. Aquí, sí, sí. ¡Es verdad! Creo que es solo la impresión. La pared tiene aislante térmico, ¿no es así? ¡Ay, maldito carpintero! ¿Por qué no previó esto cuando construyó la cabruna pared? ¡Lo voy a matar! Pides demasiado. ¿Quiero calentarme? El viento está fuerte. ¡Ay, qué sueño! ¡Fuku, no te duermas! ¡Que vas a morir congelada! ¡Despierta, Fuku! También tengo sueño. ¡Tú también, Yoshiharu! ¿Qué puedo hacer? ¡Nos vamos a morir todos! ¿Le acordé? Si te pierdes en una montaña nevada, todos tienen que quedarse desnudos y bajados. ¡Vengan, niños! ¡Vengan! ¡Su papá los va a calentar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Niños, no se avergüencen! ¡Aren, su amoroso y tierno papá los va a proteger! ¡Qué fastidio! ¡Sería suficiente con que esta puerta se abriera! ¡Ay, qué calientito! ¡Sí, está calientito! ¡Qué rico! Papá, somos la familia más feliz del mundo, ¿no lo crees? ¡Sí, sí! Al salir de casa, viser y cierren. ¡Pero tú no lo haces, ¿verdad, papá? ¡Cuidado! Pervertido suelto. ¿El pervertido apareció? Por la noche es peligroso. ¡Sí, muy peligroso! ¡Aquí está el grupo de cuervos para combatir al pervertido! ¡El pervertido! ¡Aquí está el grupo de cuervos para combatir al pervertido! ¡Yo! Las mujeres miran este anuncio y huyen aterradas. Creo que sienten miedo de ti, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás diciendo que parezco un pervertido? ¡Mierda, qué grosería! ¡Pues miren esto! ¡Soy un pervertido! Por eso quedas detenido. ¡Acompáñame ahora mismo! ¿Qué? ¡Es mentira! ¡Cállate la boca! ¡No me dijeron que había un hombre sospechoso en el apiá! ¡Eres tú! ¡Y esperen, dice la verdad! ¡Escuchen, él es nuestro papá! ¡Sí, es nuestro papá! ¡Y yo soy su vecina, Mie! ¿Lo ve? ¡Qué mierda! ¡Me han llamado pervertido! ¡Pero papá, lo que hacías despertaba sospechas! ¡Ahora es una cuestión de honor! ¡Voy a detener al pervertido! ¿Lo harás? ¡Sí, yo mismo seré la carnada! ¡Me engañé! Si eres joven no sirve, ¿por qué no te das cuenta de mi belleza? ¿Será que no va a parecer un viejo atractivo? ¡Oh, apareció! ¡Qué fastidio era mujer! ¡Ahí viene un hombre! Tengo que ser inteligente y provocarlo ¡Uy! ¡Oh, el fin, piño! ¿Este es el verdadero? ¡Ah! ¡Ahora se ve atacada! ¡No, no me maltrate! ¡Hasta que finalmente te alcancé! ¿Qué? ¿Policía? ¿Tú eras el pervertido? ¡Cállate la boca! Recibí un aviso de que había un hombre sospechoso vestido de colegiala ¡Y resulta que eras tú! ¡Es un malentendido! ¡No te creo! ¿Tú qué opinas? Lo diseñé a mano Es una copia en blanco y negro La verdad es que quería hacer uno a colores muy bonito No importa, no vendemos juegos para niños Vamos a repartirlo, a ver si conseguimos clientes Servicio, por favor Buenas tardes Quiero una a sabor, Milan ¿Algo más? Déjeme ver... Salami y maíz Pisa Tanaka Miren, miren esto Lo pusieron esta mañana en el buzón Parece un folleto de una pizzería Está muy extraña Es como una copia en manuscrito Miren el nombre Pisa Tanaka ¿Será que existe ese nombre? Tengo la impresión de que hay algo detrás de esto Aparentemente es una pizzería Pero en el fondo debe ser algo muy indecente ¿Indecente? Lo de la cabrona pisa tiene que ser una seña usada entre los conocedores del mundo de la diversión Bueno, ¿ya lo sabías? Porque yo... Oigan Eres tú quien opina que el nombre de la pisa suena medio raro Será... Pisa, pisa, pisa Oigan, es eso Pisa hace pensar en queso ¡Ah! ¡El olor! ¡Eso es muy desagradable! ¿Y tiene mariscos? ¿Mariscos? ¡Custáceos! ¡Mariscos! ¡Tiene de todo eso! ¿Sabores? ¡Sí! ¡Salami! ¡Zúper! ¡Grocero! ¡Tocino! ¡Carme! ¡Pimentón! ¡Pico! ¡Anchoas! ¡Anchoas! ¿Te acuerdas de algo? ¡No! No, disculpa, las anchoas no me recuerdan nada Esto es de alguna casa de diversiones Tienen tanta variedad que ni siquiera lo pueden escribir Y las vigila la policía ¿Qué tal si llamamos? Buena idea Hola, pizzería Tanaka, a la orden ¿Pizzería? ¿Qué es lo que vende esa tienda? Pechas Dice que es una pizzería No sabes preguntar, déjame hablar Esas tiendas responden con mucho cuidado Dígame, ¿la técnica es buena? Muy bien, perfecto ¿La técnica? Exactamente, hablo de la piza que tiene en su casa Señor, nuestra piza es original de Italia ¿Original de Italia? ¡De Italia! ¿Ustedes tienen servicio a domicilio? A domicilio sí tenemos ¿Aceptan cambios? Sin restricciones, se la cambiamos si no le gusta ¡Sin restricciones! Confiamos en nuestro producto, quedará satisfecho ¡Garande esa calidad! Pues vamos a hacer un pedido Muchas gracias ¿De qué tamaño? ¿Puedo escoger el tamaño? Pues, que sea 95-55-95 ¿Qué? Eso no existe Bueno, no seré tan exigente Mándeme un tamaño normal ¿Quiere una mediana? Espera un momento ¿Pequeña o mediana? Mediana, claro Mediana, por favor ¿De qué sabor quiere la pizza? ¿Tiene nuestro folleto? Sí, claro ¿Hay que escoger de acuerdo con las fotos? Sí Dice que podemos escoger por las fotos Pero es que las fotos están muy oscuras ¿Cómo es la de sabor milán? ¡Ah! ¡Es trigo milán! El sabor es bien italiano Es jugosa Con condimento fuerte Y ligera acidez Entonces, mándela a milán ¿Algo más? Ah, sí El salami ¿Cómo es el salami? ¿Necesitará baterías? ¿Qué? No se preocupe No somos exigentes Ya ¿Entonces y nada? Salami y pimentón ¡Paro! ¡Paro! Buenas tardes Pisa a Tanaka Ya llegó Aún no me he decidido Mientras tanto Soy el primero ¡Esperame! No fue lo que acordamos ¿Cambiamos? Si es posible ¿Y tendremos que pedírselo a ella misma? Me da vergüenza Se está riendo Parece ser una buena persona A veces las personas como ella son tremendas mujeres Por favor, turno para tres adultos Enseguida Son dos mil yenes ¿Es barato? Debe ser por la edad Exactamente dos mil yenes Adiós y muchas gracias ¿Por qué se va? ¿No se queda? Pero ya dejé la pizza ¿Será que tenemos que hacer varios pagos iguales? Tal vez el primer pago es el precio de la pizza Y si queremos continuar Tenemos que pagar más ¿Tú crees? Dos mil yenes por los tres es demasiado barato ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a desistir ¡Está bien por partes! ¡Vamos a conversar! Pero, ¿qué están haciendo? Calma, calma ¡Yuchico! ¿Olvidaste la gaseosa? Este mes tenemos la promoción Es que estos señores no me dejan ir ¿Qué es lo que pasa? ¿Mi mujer hizo algo malo? Pareja de gente Disculpe, por favor Disculpe, disculpe No está dura Aprendí algo Es peligroso intentar divertirse con desconocidos Menos mal que acepto las disculpas Para distraerse es necesario hacerlo en un negocio bien conocido, ¿verdad? Y la próxima, ¿a dónde vamos? ¡Me gusta la sensación! ¡Es lo máximo! El vaivén Agárrate bien fuerte, muchacha, ¿está bien? ¡Yushiharu! ¿Qué? ¡Ven conmigo! Exactamente, ve con ella Pero yo no quiero ¡Tengo miedo! ¡Vamos a ser más! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Por favor, Foucault! ¡No me volantes tanto! ¿Por qué? ¡Por favor, Foucault! ¡Para, para! ¡Mierda! No Ah, ¿te gusta? ¡Se juega! ¡Juego! ¡Con esto no se juega! ¡Ay, cómo hermosa! Ah, ¿quieres jugar? Dices que no, pero te está gustando, ¿ah? ¡Tranquilo, Yoshiharu! ¡Aaah! ¡Viva! ¡Es el mejor de Japón! ¡Papá, señor! ¡Idiota! ¡Deja de balancearte! ¡Vamos a tener un accidente! ¡No sirve de nada! ¡Ella está en trance! ¡Qué asco! ¡Papá, deja de tirarte a pedos en un momento así! ¡Menos mal que fue solo un pedo! ¡Pudo haberse cagado o meado! ¡Soltaré mi mano! ¡No hagas eso! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Basta! ¡Voy a parar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue muy bueno! ¡Una pesta! Oye, Yoshiharu, ¿tú crees que puedes faltar a clases hoy? ¿Qué te ocurre? No dormí en toda la noche porque tuve presentimientos extraños y parece que todo está relacionado contigo. ¡No puedo faltar a clases solo por tus presentimientos extraños! Entonces, llévate esto. ¡Prepare estos objetos para ti! ¡Te serán útiles cuando tengas problemas! Sexto sentido. ¿Qué es eso? ¡Fue mi papá quien me obligó a traer todas estas cosas! ¡Con esas cosas no puedes entrar a clase! ¡La profesora te las va a recoger! ¡Se lo dije a mi papá! ¿Qué habrá? ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué es eso? Es un protector bucal de los que se usan en el boxeo y el botiquín de primeros auxilios. ¡Oh, cómo no! ¿Para qué? ¡Ven, tolera! ¡Ay, mi sombrero! ¡Carán! ¡Funcionó el protector! ¡Qué buena idea! ¡Ay, mi sombrero está allá arriba! Quizá con la tijera. Podría cortar la rama allá arriba. ¡Ve, ve, ve, ve! Discúlpeme por haberte golpeado. ¿Te dolió mucho? No, no fue nada. Tenía el protector. ¡Por suerte! ¡Me avivé de la flauta! ¡Tengo examen de música! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Flauta, flauta! Voy a casa a buscarla. ¿Qué es eso? ¡Por poco! Si no lo hubieras tocado, yo estoy viendo las ruedas. ¿De veras? Ven, Yuki, puedes usar la mía. Pero tú... No hay problema. Tengo otra. Gracias. ¡Uy! Hay algo más. ¡Ah, una muleta! ¿Para qué? Tú no la necesitas. Te salvaste por poquito. ¿O será? ¿O será que me voy a fracturar algún hueso? ¡Nada! ¡No hay nada más aquí! ¡No hay nada más aquí! ¿Qué? ¿Una chupeta? ¿Para qué? ¡Calma, Yoshiharu! ¡Calma! No puedes pensar solo en el lado negativo, ¿no? ¡Ese ruido es horrible! ¡Gracias! ¿Qué pasó, Yoshiharu? Yuki, tranquilízate y escúchame. Creo que voy a sufrir un grave accidente y me voy a fracturar un hueso. Pero dime, ¿por qué crees eso? El sexto sentido de mi papá no ha fallado. Hasta ahora todos los objetos han sido útiles. La muleta solo puede ser útil para eso. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Ay, perdimos! Fue útil, ¿no te parece? ¡Vámonos, Yoshiharu! ¡No llegaremos tarde! ¡Vamos! A ver, solo sobró una cosa. ¿Qué es esto? ¡Yoshiharu! ¡Ah! No puedes traer cosas que no son para las clases. ¡Maestra, yo puedo explicarlo! ¡Es el autógrafo de Kenny Kobayashi! ¡Ah, sí! ¡Puedo regalárselo! ¿En serio? ¿Puedes? ¡Tarafa! ¡Lo adoro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mañana tan agotadora! Hombre prevenido vale por dos. ¡Parque de Diversiones! Parque de Diversiones ¡Eh, vengan acá! ¡Si no dejan de correr, van a terminar perdidos! ¡No, no nos vamos a perder! ¡No, no nos vamos a perder! ¡No, no nos vamos a perder! ¡No, no nos vamos a perder, papá! ¡Ah, se están pensando en quedarse hasta que el parque cierre! Muchachitos, de este modo no van a perderse en el parque. Creo que realmente fue una buena idea. ¡No me gusta! ¡Parecemos perros! ¡Bien, bien, bien! ¿Ah? ¿Estás sola? ¿De dónde eres? ¡Pasá, sepánate! ¡No molesten, carajo! ¡Papá también tiene derecho a divertirse! ¡Pero como un adulto! ¡Entonces desamárranos! ¡Vamos, desátanos ya! ¡No los voy a soltar! Pero, ¿puedo liberarlos un poquito, eh? ¡Listo! ¡Pueden correr hacia donde quieran! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡No se les ocurra desatar la cuerda! ¡Vámonos, veluera! ¡Qué acuerdo! ¡Vámonos, por allí! ¡Vámonos, sí! ¡Bien! ¡Ahora llegó mi turno! ¡De cero! ¡Qué gente tan delicada! ¡Qué aburrido! Voy a traer a los niños. ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Idiota! ¿Qué es eso? ¿Es la cuerda del destino que te ha traído a mí? ¿Por qué dice la tradición que... ¡Ay! ¡Imbécil! ¡Maldita sea! ¡Pero no me daré por vencido! ¡Mierda, cuántas mujeres! Muy bueno. Cuando más hablo, más golpes me llevo. ¿Qué pasó? ¿Me van a golpear de nuevo? Pero, ¿qué es esto? Discúlpame, era la cuerda roja del destino. Si quieres, pégame. ¿Ah? ¿Ah? ¿Eres gracioso? ¿Eh? ¿Entonces Yoko está sola? Sí. ¿Y usted, señor Amachi? Desde luego. Estoy completamente solo. ¿En serio? Sí. ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es la cuerda salvavidas! Usted es muy espiritual, señor Amachi. Al fin. La conversación me encanta. Hasta que la encontré. Es... ¿Es la persona que el destino me deparó? Oh, si pudiese detener el tiempo. ¿Qué pasa? ¡Señora Amachi! ¡Yoko! ¡Señora Amachi! ¡Yoko! 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 ¡Señora Amachi! ¡Miré hasta atrás! ¡Carajo! ¡Me van a matar! ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Engañé! ¡Engañé! ¡Papá! ¡En que a ella no me llamen papá mierda! ¡Entendieron! ¡No nos conocemos! ¿Pero por qué? ¡No les importa! ¿Entendieron? ¡Oh, ahí está! ¡Papá! ¡Basta! ¡Papá! ¡Paren con eso, carajo! ¡Papá! ¡Paren, por favor! ¡No vamos a parar! ¡Miren, niños! ¡No sé si podría decirse que esto es una señal de amor! ¡Escuchen, niños! ¡El padre de ustedes! ¡Esto es muy importante! ¡Entendieron! ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Hola! ¡Deslizando! ¡Estás entrando en la onda! ¡Ja, ja, ja! ¡Te digo la verdad! ¿Cierto, señora Machi? ¡Ja, ja, ja! ¿Abuela? ¡Ay, al fin llegas! ¿Qué hacen? Nada, viendo a Shigeru y a Yoko, no puedo quedarme callada. ¿Qué está pasando con ellos? Nada, están tomándote y conversando. ¡Ah! ¡Ay, es de la boca mocosa! ¡Debe pasar algo más! Yoko no debe saber, pero él lo que quiere es sexo. Y es un tremendo pervertido. ¿Crees que Shigeru se va a conformar con la italia conversación? ¡Va a querer más! ¡Los hombres son todos iguales! ¡Abuela, tú tienes necesidad! ¡Estoy hablando de mí! ¡Estoy hablando de él! Bien, no hay nada más que hacer. ¡Necesita mi ayuda! ¡Abuela, ¿vas a ayudarlo? ¡Ahora voy a animarlos! ¿Y entonces? ¿Ustedes ya se besaron? ¿De qué estás hablando, eh? ¡Ay, Shigeru! ¡Presta mucha atención! ¡Solo estoy tratando de ayudarte, estúpido! ¡Eres muy lento! ¡Haz lo que te estoy diciendo! ¡Todo va a salir bien! ¡Dijiste que la abrazara! ¡Exactamente! ¡Dile cosas más ardientes! ¡Así conseguirás mayor intimidad! ¡El primer paso de la conquista es mostrar que eres hombre! ¿Y será? ¡Le tienes ganas y todavía no has hecho algo! Sí. ¡Estoy oyendo todo! ¿La besaste al menos? ¡Oh, no! ¡Eso es ridículo! ¡No! ¡Ahora vaya aquí! ¡No te vayas! ¡Si te vas ahora, estás derrotada! ¡Derrotada! ¡Eh, tú sabes insistir! ¡Deja que él te bese! ¡No hay ningún problema, querida! ¿La boca? ¿El pecho? ¿Y el culo? ¡No, no! ¿Qué cara es esa? Y esa mano no tiene nada que ver conmigo. ¡Ah! ¿Nada que ver los ojos? ¡No es eso! ¡Bien! ¡Tú sabes insistir! ¡Por favor! ¡Quiero tener un nietecito! ¡Pero usted no es su pariente! ¡Ay, ay! ¡Dijo que no salga de su familia! ¡Este mundo es una mierda! ¡Desprecian a los viejos! ¡Señora Mie! ¡Por fin! ¡No es una oportunidad de tener un nieto aunque no sea pariente! ¡Sólo para decir que lo tengo! ¡Ya! ¡Vos, si tú quieres, se lo acepta! ¡Ya lo arreglé! ¡Ah! ¡Señora Machia! ¡Si usted llegara a tocarme solamente un dedo! ¡Voy a bordarme la lengua y moriré! ¿Qué es eso? ¡Yo soy un caballero y de ningún modo voy a hacer eso! ¡Centos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Ay! ¡Así! ¡No acepto un no! ¡Tú ya no eres ningún adolescente! ¡Vas a tener sexo, tío! ¡No, dime! ¡No quiero y nunca quise! ¡Está bien! ¡Si no quieres, no tienes que hacerlo! ¡Allá voy yo, Shigeru! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Señora Machia! ¡Hazlo rápido! ¡Esto es el salto de montaña rusa! ¡Argo anclado! ¡Balance de carruaje! ¡Tripala de dos pisos! ¡Todos inventados por mí! ¡Caramba! ¡Señora Mie! ¡Es una experta en el asunto! ¡Señora Mie! ¿Está todo bien? Está todo muy bien. ¡Vamos a continuar! ¡Ah! 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 Foco, ¿qué estás haciendo? ¡Quisiera chuparme mi ombligo! ¡Ay! ¡Yo quisiera chuparme mi ombligo! ¡Pero no puedo alcanzarlo! ¡Ah! ¡Me dejas chupar el tuyo, Yoshiharu! ¡Déjame, déjame, por favor! ¡Déjame! Ombligo ¿Escondes algo? ¡No, no puedes! ¡Ah, ya sé! Estás escondiendo algo en el ombligo, ¿eh? ¿Crees que hay espacio para algo aquí? ¡Ay! ¿Por eso no quieres que te lo chupe, eh? ¡Está bien! Ya que dudas tanto, te dejo. Pero si no encuentras nada, sellaré tu ombligo con este sello. Y cuando llegue el mensajero, tienes que decir buenas tardes, gracias y sellar el recibo con tu ombligo. ¡Está bien! ¡Trato hecho! ¿Puedo chuparlo? ¡Sí! ¡Sí! Ah, ¿sabes en qué apuesta tan difícil te has metido, no? ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Trenta cosquillas! ¿Estás viendo? ¡No encontraste nada, eh! Ah, encontré una cosa. ¡Ah! ¡Esos son mocos! ¡Estabas escondiendo eso, Yoshiharu! ¡Mocos! ¿Estás satisfecha? ¡Es el mensajero! ¡Por favor, el sello! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Vas a sellar con eso? ¡Gracias! Hoy está haciendo calor, ¿eh? ¡Sí! Yoshiharu, gracias! ¡Ahora entendí! El ombligo no es para chuparlo, es para otra cosa. El ombligo es muy práctico. Ella no entiende lo que significa práctico. ¡A ver, foco! ¡Así! 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 ¡Qué bien! ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡No uses el ombligo como eje para girar encima de mi barriga! ¡Aprende que el ombligo tiene mil y una utilidades! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! El ombligo tiene mil y una utilidades. Quizás sea el momento de que el hombre se enfrente con su ombligo y reflexione sobre lo que éste le puede ofrecer. ¡Sigaru! ¡Hoy tú no eres nuestro padre! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Vamos a ver quién es el hombre que merece a Yoko! ¡Vamos a verlo ahora! ¿Qué? Yoko, es mejor que le digas claramente que no te interesa un hombre que aún no dejó de usar pañales. ¿Así? ¿Tan repentinamente? No sé qué decir. Nunca los vi a ustedes discutir de esa forma. ¡El duelo! ¡Un duelo para disputar a Yoko! ¡Shigaru contra Yushiharo! ¡Tres pruebas! ¡Es el servicio de Fuku! ¡Es el mejor servicio de Japón! ¡Con la peor atención! ¡Quién aguante a Fuku, gana! ¡Por favor, comience ahora por aquí! ¡Sea bienvenido! ¡La herida va a formar una costra! ¿Costra? ¡Es esto! ¡Mire! ¡Ah! ¡Una costra, eh! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Me estás mandando a comer! ¡Eso ahí es una montaña de microbios! ¡Está filococos y otros microbios! ¡Cobarde! ¡Estaba muy rico! ¡No hay de qué! ¡Vamos al próximo servicio! ¡Señor Yoshiharu, por favor, coma! ¡Mocos! 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 ¡Oh, no! ¡Reconoce que perdiste! ¿Desististe? ¡Ah, ya los comió! ¡Yoko! ¡Pude hacerlo! ¡Me comí los mocos de Fuku! ¿Será que ya no le gustó? ¿Por qué comí mocos? ¡Segunda prueba! ¡Probaremos el valor de cada uno! ¡Ya! ¡Salto mortal! ¡No te orines, carajo! ¡Mira quién habla! ¡Allá voy yo! ¡Al fin lo hiciste bien, Yoshiharu! ¡Qué jodía, pero aún es niño! ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Oh, salté, salté! ¡Oh, oh! ¡Me oriné! Yo creo que no le gustó, porque me oriné. ¡Tercera prueba! Por lo que vimos hasta ahora, la próxima tiene que ser una prueba mucho más dura. ¡Queremos que Yoko la proponga! ¡Quién consiga cumplirla es el vencedor! ¿Yo? Bueno, déjenme pensar. ¡Ya sé! Ushel va a abrir una cuenta de ahorros y depositará mensualmente una cantidad durante 20 años. ¡Es imposible! ¡Yoshiharu! ¿Vas a estudiar mucho o irás a la universidad? ¡Eso es imposible! Creo que esta prueba es muy difícil. ¿Par o impar no sería más rápido? ¡O cara o corona! ¿Quién se ha creído que soy yo? ¡Vamos a comer sushi o sashimi! ¿De qué estás hablando? ¡Huele un plato de sushi, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Allá va! ¡Mierda! ¡Al fin lo haces bien! ¡Allá va! ¡El duelo continuación! ¡Ahora puedo luchar mejor! ¡Una lucha justa! ¡Es lo que quiero! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ay, mis ojos! ¡Debe arder mucho! ¡Desde lagrimal hasta la nariz! ¡Imbécil! ¡¿Qué comiste?! ¡Ahora yo! ¡Uy! ¡Esto no parece ser un pedo! ¡En verdad es solo un pedito! ¡Y ahora yo! ¡Oh! ¡La gran anfitriona! Bueno, ¿quieren el servicio? ¿Trasero? ¡Prueben esto! ¡Papas! ¡Parece que están deliciosas! ¡Sérvete lo que quieras! Voy a servirme. Si quieres tirarte pedos, hazlo en esta manguera. ¿Voy a tirarme un pedo ahora mismo? Yo también quiero tirarme un pedo. ¡Tírate un pedo en la manguera también! ¡Extra, extra! Yoko está aquí y va a tirarse un pedo ahora. ¿Yoko también? ¡Ah, por eso es que sentí ese olorcito! ¡Pero no sufrías! Yo también me estoy tirando pedos. La probabilidad es la mitad. ¡La abuela también se está tirando pedos! La señora mía también. ¡Mierda, pero solo podré identificar los pedos de Yoko! ¡Y voy a llenar mi pecho con su olor! ¡Con la fuerza del amor! ¡Yo voy a ganar porque mi amor es fuerte! ¡No, no, no! ¡Quién va a ganar soy yo! ¡Soy muy bueno en eso! ¡Qué rico! ¡Ese es el olor de Yoko! ¿Cómo pueden girarse tantos pedos? ¡Girate un pedo en total bien! ¡Están esperando! ¡Está bien! ¿Dónde está conectada la manguera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dulce del amor! ¡Tan dulce! ¡Ah! ¡Ah! Yoko pensaba, si continúo relacionándome con estos dos, voy a acabar enloqueciendo. Ellos nunca podrían imaginar que estos pensamientos pasaban por la mente de Yoko. Papá, ¿estas son las cintas que alquilaste? ¡Sí, son estas! ¿Son todas para adultos? ¡Todas son para adultos! ¡Devolución! ¡Oh, ya pasó el plazo de devolución! Lo sé. ¿No tienes que devolverlas? Sí, pero tengo que pagar una multa de 300 por día por cinta. Y como son 10, la multa es de 3.000. Y como ya pasaron dos semanas del vencimiento, si las devuelvo hoy serán 42.000. ¡Qué carajo! ¡Devuélvelas enseguida! Cuando me las prestaron estaba todo bien. Después alquilé todas estas. Pero cuando terminé de verlas me dio vergüenza. ¡A esta edad alquilar 10 videos porno! Entonces empecé a postergar la devolución. Y cada vez que la postergaba se hacía más difícil devolverlas. Y cuando me di cuenta ya habían pasado dos semanas. ¡Tengo una idea! ¡Tú podrías devolverlas! ¡Estás loco, Beto! ¿Sabes qué? El hombre de la tienda va a pensar. Si ese hombre a esa edad postergó la devolución de 10 videos porno, debe ser un degenerado sexual. Pero papá, si no las devuelves enseguida, la multa va a ir aumentando cada día. ¡Vamos, papá! ¡Sé fuerte! ¿Vas conmigo? ¿Qué? ¿Qué si aceptas ir conmigo? ¡Papá, no tienes arreglo! ¡Qué tos tan horrible! Creo que papá está muy enfermo. ¿Enfermo después de ver 10 videos porno? ¡Ah! ¿Qué pasó? Cambiaron al cajero. Ahora es una niña nueva y bonita. Lo hicieron a propósito. De esa forma van a perder clientes. Será los que alquilan videos porno. ¡Exacto! Y Yoshiharu entra y alquila una película normal. ¿Yo? ¿Por qué? Por favor, una película. No, dos películas. De esa manera yo me sentiré un poco mejor. ¿Gastarás más dinero? ¡Ay! ¿Y por qué alquilaste esta película llamada Te Voy a Agarrar? Porque Fuco quiere verla. Pero ¿quién la va a devolver? Soy yo. Además, aquí tienes otra película llamada Voy a Hacerlo Adentro. ¿Me esperas? ¡Es demasiado! ¿Y cuál es la próxima? ¡La Bella y la Bestia! ¿Qué? ¡La Bella Graciosa y la Bestia! No quiero hacer un drama con las películas. Pero creo que es a propósito. Voy a alquilar una película porno. ¡Es tan malo así! ¿Por qué? ¿Por qué me recriminan tanto? ¡Nadie te recrimina! ¡Ya basta! ¡Vamos a la casa! Vamos a pensar en una táctica para mañana. ¿Está bien? ¿Por qué? Si lo dejas para mañana, será peor la devolución. No sirve de nada. Papá no tiene arreglo. Yo mismo voy a tener que devolverlas. ¿Pero será que me van a detener? Esas películas están prohibidas para los menores de 18 años. Además, no tengo dinero. De cualquier forma, no se pueden devolver. ¿Qué pasa, Yoshiharu? Yoko. Y eso es todo. Está bien, voy contigo. ¿Es verdad? ¿Puedo contar contigo de verdad? ¡Sian bienvenidos! ¡Eh, por favor! Nosotros no estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Es una devolución. Está en el estante de películas para adultos. ¡Vinimos a devolver esto! Lo sé. Están muy atrasadas, ¿eh? Yo había llamado para que las devolvieran. Sí, disculpe. Fui yo quien las alquiló. Ella solo me está acompañando. De nada sirve reclamarle. ¡Qué mentira! ¡Oh, puedo probarlo! Estar con la mujer del otro y el especial de la vecina caliente. ¡Oh, fueron las mejores! Oye, el título de este es el especial del pupú. ¡Eso mismo! ¡Fue lo máximo! ¡Tú no sabes ni leer el título! ¡No puedes haber visto estas películas! Este niño está mintiendo con tal de protegerme. Fui yo quien las vio. La que más me gustó fue esta. Mire. El maníaco de la cámara escondida en el vestuario de las camareras. Me excitó mucho. ¿Qué? ¡Mestira! Yo soy quien las ve. Es mi pasatiempo favorito. Los vecinos me llaman el chico erótico. ¡Nada de eso! La mujer erótica soy yo. Soy tan ardiente que parece que estoy todo el año debajo de la lluvia. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quiere decir que usted vive mojada? Oiga, hacen falta mujeres como usted. Muchachos, mucho gusto. Soy el chico erótico. ¡Me encantan los C2! Soy la mujer erótica. Decidan el orden con paro y paro. Estos dos están locos. Papá, ya devolví la cinta. ¿En serio? ¿No me das las gracias? Muchas gracias, Yoshiharu. ¿Cómo conseguiste el dinero? Yoko fue conmigo hasta allá. Estoy avergonzado. ¿Qué hiciste, Yoshiharu? Era mejor que yo hubiera ido. Ahora no quiero ni mirarle más. Me devolverás el dinero después. Yoko fue increíble. El gerente no lo podía creer. Pero tú me defendiste como un hombre de verdad, Yoshiharu. Gracias, Yoko. Fue un gran placer. Yo soy muy orgullosa. Yoshiharu ha quedado muy bien con ella. Tengo que recobrar mi prestigio ante Yoko urgentemente. ¡Papá! ¿Estás loco? Esta película ya tiene tres semanas de retraso. ¿Cuánto más atrasada mayor el prestigio de un hombre? ¡Yoko, espera! Esta vez te mostraré lo que es ser un hombre. Pero antes devuélvele el dinero. Conejita profesional. ¿Qué es una conejita profesional? Es una chica por la que todos los hombres se vuelven locos. ¿Hasta los malvados? Tanto los malvados como los borrachos se vuelven locos. ¿Qué tiene eso que ver con... ¡Oh! Ya entendí. ¡Conejita! He decidido que desde hoy yo soy una conejita profesional. ¿Dónde está el hombre malvado? ¡Marchen! ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué raro están saltando esos hombres! ¡Ah! ¡Es el salto del conejo! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Salto del conejo! Yo no sabía que hasta en la calle podía entrenar para ser una conejita. ¡Un, dos! ¡Por favor, quisiera entrenar! ¿Quieres ser fuerte? ¡Quiero! El entrenamiento es duro. ¡Bien! Me gustó tu ánimo y tu ropa. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comiencen! ¡Qué fastidio! ¡No, no puedo! ¡Ustedes son muy flojos! ¡Voy a darle nalgadas a todo el mundo! ¡Ay, capitán! ¡Gracias, capitán! ¡Ay, capitán! ¡Oh, capitán! ¡Un descanso de cinco minutos! ¡Capitán, tome! ¡Eres muy amable! ¿Usted quiere? ¡Sí! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Oiga, capitán! ¡Eso está muy bien! ¡Vamos a ganar la pelea mañana! ¡Vamos! ¡Capitán, tome! ¡Tome! ¡Sí! ¡Tome! ¡Gracias! ¡Están todos desmayados! ¡Ahora yo soy la capitana! ¡Hola! ¡Ya llegó la visita! ¡Pukka! ¿Te volviste una conejita? ¿Qué? ¡Oh, no eras una conejita! ¿Por qué te vistes así? ¡Soy la capitana! ¡Prepárenme! 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 ¡Molténse! ¡Soy conejita y capitana! ¡Conejita! ¿Qué estás haciendo, Fuku? Montando a caballo Tissu. ¿Tú nunca montaste? No, mi papá es el presidente de la empresa. Él no es caballo como el tuyo. ¡Qué orgullo! Tengo otro caballo. ¿Por qué no lo montas? ¡Ven acá! ¡Ya basta, Fuku! ¿Por qué siempre me inventas nombres? ¡Eso no me gusta para nada! ¡Yoshiharu, por favor! ¡Sé mi caballo! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡No tienes una gota de orgullo! ¡Tissu, esto es una apuesta! ¡Hasta la entrada! ¡Excelente! ¿Listas? ¡Fuera! Despacito. Despacito. ¡Corre! ¡Abre, abre! ¡Ya entendí! ¡Deja de pegarme! Sensación extraña. ¡Qué fastidio! ¿Por qué no corres? ¡Ajá! ¡Gané! 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 ¡Pedí! ¡La culpa es tuya! ¡Burro, ya verás! Buenas tardes. Soy el padre de Tissu. Acabo de enterarme de que mi hija perdió la carrera de caballos en esta casa. Volvió llorando y con el orgullo herido. Yo no quería involucrarme en esto, pues es un juego de niños, pero ella me dijo que el caballo era más bien un maldito burro. Quiere decir que ustedes le dieron a mi hija un caballo lento que no tenía condiciones para ganar, pero todo fue solo una completa mierda. Fue un vil engaño y no se va a quedar así. Mi hija es una niña triunfadora y no permitiré que nadie la humille. Quiero repetir la carrera y les aseguro que esta vez mi hija será la ganadora. Podemos competir de nuevo, pero ¿y el caballo? Seré llorro, caballo lento. No uses eso como disculpas si pierdes. ¡Claro que no lo haré! ¡Listo! ¡Fuera! ¿Quién ganó? ¡Eso! ¡Ganó! ¡Qué fastidio! ¡No, ya estoy fastidiado de ser caballo. ¡Fuco, trae mi melena! ¡Está bien! ¡Soy un león! ¡Wow! ¡Melena! ¡Papá, ¿estás arrepentido? Tus orejas están rojas. ¡Cállate la boca y haz como yo! ¡No me dejes solo! ¡Quítate los pantalones! ¡Soy un conejito! ¡Nunca vi un conejo de ese color! ¡Te voy a comer! ¡Ay, deja de empujarme! ¡Me estoy sintiendo mal! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Un elefante! ¡Ay, mejor me voy! ¿Qué pasó, Yoshiharu? ¡Mi diente se está cayendo! ¡Siento algo extraño! Dime, ¿quieres que te lo arranque? ¡Fuco, trae el hilo! ¡Abre la boca! ¿Listo? ¡Espera! ¡Creo que aún no estoy listo! ¡Vamos a ser más justos! ¡Ven! ¡Aparte de eso! ¿Estás listo? ¡Hala con fuerza! ¡Ay, ¿por qué tú también estás corriendo, eh? ¡Porque duele! ¡Ven, esta vez vamos con fuerza! ¡Espera! ¡Ah! ¡Quiero verte correr más! ¡Ah! ¡Eres un muchacho muy valiente, Yoshiharu! ¡Pero así no se puede, carajo! ¡Es que yo...! ¡Estación de trenes! ¡Cuida a tu hermano! ¡No te preocupes! ¡Ey, Yoshiharu, no corran! ¡De valiente, mierda, para! Solo es alar el hilo y listo. ¡No puedo! ¡No me atrevo! ¡Oh, mierda, si que eres terco! ¡Ya que hay que arrancarlo! ¡Quiero que sea con mucho cariño! ¡Quiero que Yoko lo arranque! ¡Llama, Yoko! ¡Muchachito, vamos! ¡Pide ya que te arranquen ese diente! ¡Salió, salió, salió! Diste que fue fácil, ¿no? ¡Qué fastidio! ¡Cuánto escándalo solo por causa de un diente! Así yo también quiero, ¿eh? ¡Ah, Yoko! ¡Arrancame cualquier diente! ¡Ay, también! ¡Arrancame otro! ¿Qué? ¡Ah! Y Yoko, con todos esos pensamientos en la cabeza, continúa avalando dulcemente los hilos de la familia, uno a uno. ¡Abre la boca! ¡Lo estoy sintiendo! ¡También yo! ¿Qué sienten? ¡El olor de papá! ¡El olor de papá! ¿El olor de papá? ¡Sí! Cuando duermo contigo, papá, siempre siento tu olor. ¡Olores! Caramba, nunca me di cuenta. Resulta que mi cama tiene el olor que yo le he dejado impregnado. Ahora lo entendí todo. Cuando la novia dice, quiero quedarme con tu olor, quiere decir, ¡quiero que me conquistes! ¡Oh! ¡Eso es bien profundo! Entonces, papá, si yo durmiera contigo, ¿quedaría bien perfumadita? No, no, yo soy adulto. Mi olor los va a impregnar a ustedes. Mañana despertarán con el olor de papá en todo su cuerpo. ¿Qué haces? Tomo agua para que me den ganas de hacer pipí. Papá quedará con el olor de mi pipí. Calma, calma. No tiene el menor sentido hacer eso en mi cama. Tienes que hacer eso allá afuera. ¿Has entendido? Allá afuera. ¿Pero quién será? ¿Ah? ¿Yoshiharu? ¿Qué pasó? Ya es tarde. ¡Hola! ¡Es una visita! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Uy! ¡Pero qué olor tan rico! ¡Olor a casa de chicas solteras! ¡Un momento, señora Machi! ¡Uh! ¡Esa es su cama, eh, maestra! ¡Sí! ¡Valió la pena! ¡Uh! ¡Es el olor de la maestra! ¡Ya basta, señora Machi! ¡Salga de allí! ¡Yo también! ¡Maestra! ¿Por qué no viene para acá? ¡Le dejaré mi olor! ¡No, gracias! ¡Caramba! ¡Qué falta de calor humano! ¡Voy a dejarle mi olor en su cama! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Ah! ¡Esta niña invadió la cama! ¡No! ¡No estamos a merced de fuko! ¡Vamos a la casa de al lado! ¡Yoko! ¡Me siento mal! ¡La casa de Yuki es mi territorio! ¿Quién les dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Uh! ¡Qué aire tan rico! ¡El olor de mujer madura y de niña se mezclan! ¡Pero este jardín de flores tan puro será invadido y destruido por el olor de papá ahora mismo! ¡A un lado! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¡Yo no puedo perderlo! Olvídalo, Yoshiharu. Hagas lo que hagas, no vas a poder ganarme. ¿Sí? ¿Por qué? Hablando claramente, tú aún no tienes olor de adulto. ¿Olor de adulto? Tu olor aún es de niño. Es como el olor del césped bajo el sol de verano. ¡Pero el olor de papá es diferente! Todos los ingredientes indispensables de un hombre de mediana edad están presentes. Sudor, brillantina, cigarrillo, ajo. ¿Crees que vas a conseguir tener un olor fuerte en un hombre, eh? ¿Crees que vas a conseguir superar mi olor fuerte? ¡Jamás! ¡Vamos! ¡Abre la sala! ¡Sal de aquí! ¡El viejo está impregnado! ¡Hola, Yuki! ¿Dónde está tu mamá? Sí, se está bañando. ¿Ah? ¡Epa! ¡Qué buena hora! ¡Pues yo también estoy desnudo! ¡Uh! ¡Voy a dejar mi olorcito en ella! ¡Oh! ¡Desodorante! Yoshiharu, supiste que no me ganaría si me traicionaste. ¡Ay! ¡Oh! 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 Vas a ver, voy a resucitar enseguida. ¡Siete días después! ¡Resucité! ¡Pamá, ya basta! ¡Ve a vengarte, por favor! Me siento tan sola. Y solo se ríen de mí, como si fuera algo gracioso. ¡Ah! Necesito a alguien que me abrace, que me dé cariño. ¡Tetas grandes! Aquel señor me mandó a entregarle esto. ¡Qué lindo! La tristeza no va contigo. Un brindis por tu sonrisa. Ah, no le quitaste la tapa. Bueno, le abrí un hueco con los dientes. Así podré tomar más despacio. Me gusta más. ¡Ay, qué romántico! Pero, ¿quién eres tú? ¡Oh! Disculpa. No me presenté. Soy Muneo Kida, segundo grupo amarillo del Jardín Infantil de la Facultad Inmortal. Mucho gusto. Ah, eres estudiante. Oh, disculpa. Eres tan bella, pero no debes estar triste. Pobrecita. La vida no es tan mala y te lo voy a demostrar. Mi amor, por favor. Acéptame. Quiero que seas mi estrella. ¡Ah! Sí, sí. Era eso lo que yo necesitaba. Un amor de gente grande. A mí me gustan las tetas grandes, pero las tuyas son un par de huevos fritos. Yo me voy. Adiós. Muneo, espera. Espera esta mañana, por favor. Aumentaré mis senos. Está bien. Mañana nos encontramos aquí. Y al día siguiente... ¿Qué te pasó? Llegas con cinco minutos de retraso. Eh, disculpa. Se me hizo tarde. ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Ven acá. ¿Por qué me huyes, Muneo? Porque pareces un monstruo. Tengo mis razones para vestirme así. ¡Mira! ¡Senos grandes! ¡Puedes agarrarlos! Agárralos. ¿Qué tetas tan ricas? ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Escuché a alguien riéndose! Yo no he oído nada. ¿Qué? ¿Qué quieres saber qué es eso? Son bellos. Ya soy adulta. ¡El cero, Muneo! ¡Te alcanzaré! ¿Qué es eso? Esto es... Es nuestro bebé. ¡Farto! Díganme, niños. ¿No creen que esta sala está demasiado pobre? ¿Eh? Dime, ¿para qué cambiar el comedor para el baño? ¿Se puede sentir el aire renovado? Hasta tiene ambientador. ¿Cuál te gusta más, el de frutas o el de flores? ¡Es igual! Entonces vamos a comer. ¿Vamos a comer sobre el inodoro? Desde hoy, esta será nuestra mesa. Pero vamos a lavarnos las manos antes. Bueno. ¿Fuco, qué pasó? ¡Me oriné! Pues ve al baño ahora mismo, muchachita. ¿Aquí es el baño? No, aquí es el comedor. El baño es donde antes era la cocina. Está bien, ya voy. Papá, por casualidad, ¿en la cocina hay un inodoro? Por supuesto. ¿Dónde estaba antes el lavaplatos? Yo también quiero ir al baño. ¡Qué horror! ¡Esta es la hora de la comida! Hola. ¿Pudiste? Sí, hasta pude cagar. ¡No puedo, no puedo! ¡Me siento mal! ¿Pero qué voy a hacer? ¿Dónde puedo hacer pipí? ¿Dónde, dónde? ¿Qué es eso? La entrada está llena de agua. ¡Eso es! Si fuera en la bañera, no sería tan malo. Debí imaginarlo. No pude aguantar, lo hice en la calle. ¡Llegué! ¿Qué estás haciendo? ¿No estás viendo? Estoy lavando los platos. ¿Lavando los platos ahí? Por supuesto. ¿No es mejor en la cocina? ¡Idiota! Ahí es el baño. ¿Crees que uno lava los platos en el baño? ¿Qué carajo tienes en la cabeza? ¡Estás loco! ¡Basta! Dejen de hacer ruido y salgan del armario. Vayan al cuarto ahora mismo. ¿Armario? ¿Cuarto? ¿Les gustó? Ahora cada uno tiene su propio cuarto. ¿Y tú dónde dormirás? No se preocupen. Conseguiré la forma de dormir en el armario. ¡Ah! ¡Tú puedes quedarte en mi cuarto! ¡Yo me quedaré en el armario! ¿Hablas en serio? Gracias, hijo. ¡De nada, papá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No creo que aguanten más de tres días. ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece si dejamos al azar lo que vamos a hacer en las próximas vacaciones? ¿Qué? ¡Vean el juego de la suerte! ¿Juego de la suerte? ¡Es exactamente lo que están viendo! ¡Basta lanzar el dado y seguir la indicación! ¡El día va a ser divertido! ¡Es como si fuera un minijuego de la vida! ¡Ja, ja! ¿Qué son esas interrogaciones? Las interrogaciones son las zonas de sorpresa. Solo podremos saber la respuesta cuando nos detengamos en ese lugar. ¡Ahora, vamos a jugar! ¡Vamos! El juego de la suerte. Bien, la partida es desde el sueño. ¡Todos acostados! Parece interesante. ¡Soy la primera! ¡Ah! ¡Dos! ¡Uno, dos! Lavarse la cara, levantarse de la cama y lavarse la cara. ¡Está bien! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cepillarse los dientes! ¡Uno! ¡Uno! ¡Al fin! ¡La zona de la pregunta! ¡Saca el papel! ¡Vamos a ver qué hay ahí! Besar a Yoko. ¿Qué es esto? ¡No, vale! ¡Porque eres tú misma el próximo! ¡Cinco! ¡Quedarse en la cama! ¿Sólo yo me voy a quedar en la cama? Así es, abuela. Falló a la hora de levantarse. Por eso acabó escogiendo quedarse en la cama el día entero. No voy a encargarme de los ojos. Si es dos, lavar la cara. Si es tres, cepillar los dientes. Pero si es uno, ¡ajaba que salga el uno! Besar a Yoko. Tengo que tener suerte. Tengo que tener suerte. ¡Allá va! Cuatro. Báile de la supervivencia. ¡Báile de la supervivencia! ¡Saque seis! ¿Te quitarás los panties? ¡Está bien! ¡Me los quitaré! ¡Espera! Si yo paro ahí, ¿también tengo que quitarme los panties? ¡Ah, claro que sí! ¡Tienes que seguir las instrucciones! ¡Ajá! ¡Saque el seis! ¿Pero qué es eso? ¿Afuera o adentro? Bueno, puedes escoger la ruta que quieras. ¡Como hoy es un día bonito, prefiero afuera! ¡Paseo por Sunshine 60! Ten cuidado. Llévate el celular, el dado y el pasaje del tren. ¿Qué? ¿Pero voy solo? ¡Por supuesto! ¡Tú mismo lo escogiste! ¡Rápido! ¡Ven conmigo! ¡Voy después! Espera un poco. Más tarde vamos todos. ¡Entonces yo voy! Yoko, ahora es tu turno. Cinco. Como es para afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Joquetear en el barrio de Chibuya. Ver el video en casa. Yo prefiero quedarme en casa. ¡Carajo, nos mentiste! ¡Este es el mejor! El próximo, abuela. ¡Dos! ¿Y ahora qué hago? Siga durmiendo. ¡Es mi turno! Es para adentro. Voy a jugar. Cuatro. Baile de la supervivencia. Papá, ¿por qué no vas allá afuera? ¿Y al cine? ¡Cállate! Los adultos escogen lo que quieren. ¡No se muere! ¡Cuatro! A ver... ¡Soshane! ¡Me quedo en casa! ¿Vas a abandonar a tu hermano, carajo? ¡Ah! ¡No sé tomar el tren sola! ¡Pero puedes ir caminando o en bicicleta! ¡Ve para Sunshine! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Besar a Yoko? ¿Qué? Señora Machi, por casualidad, ¿todas las instrucciones son iguales? ¡No, no, 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 no! ¡Prometo, prometo, prometo! ¡Qué envidia! ¡Próximo! ¡Es Yoshiharu! ¡Voy a saltar! ¡Vamos, Yoko! ¡Ballarse con Yoko! Realmente es... ...diferente, pero... ¡Ah! ¡Pero es para que lo haga él mismo! ¡Entonces puede bañarse sola! ¡Abuela! ¡Ahora es su turno! ¡Apúrese! ¡Oh, hoy está dormida! ¡Es mi turno! No importa que salga tres o seis, le daré un beso a Yoko, que está en el baño. ¡Cinco! ¡Es el baile de la supervivencia! ¡Es mi turno! ¿Qué será? Bañarse con Yoko. ¡Qué fastidio, próximo! ¿Yoko? ¿Es tu turno, Yoko? Está bien. ¿Dónde está el dado? Aquí. ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Es el baile de la supervivencia! ¡Es el baile de la supervivencia! ¿Realmente estás bailando? Fue muy divertido. ¡Qué suerte, Fuko! ¡Ahora es mi turno! ¡Cinco! ¡Ir a la cama con Yoko! ¡Vamos a la cama! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¿Quién es? Soy Yoshiharo. Estoy en Sunshine 60. ¿Coqueteó con alguien? Al contrario. Coquetearon conmigo. Ahora me voy a jugar boliche con ella. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes divertirte solo. Lanza el dado, lanza el dado, danza. Está bien, sí. Jugar boliche. Ve a divertirte. No vuelvas muy tarde. ¡Próximo! ¡Es Yoko! ¡Eh, Yoko! ¡Qué rico! ¡Yoko! Está bien, tres. Declararle su amor a Yoko. ¿A mí misma? Oh, eso no sirve. ¡Pero qué fastidio! Esta vez no voy a perderme la zona de la pregunta. ¡Finalmente lo conseguí! Desayunar con Yoko. El momento más importante ya pasó.